El amor es libertad. Joseph Murphy. El verdadero misticismo es la capacidad de sentir interiormente las cosas invisibles del espíritu y, a través del sentimiento, presentarlas al intelecto. Al discernir las cosas profundas del espíritu, el intelecto debe seguir a la intuición, y nunca la seguirá en vano, pues lo que la intuición revela, el intelecto puede analizarlo más tarde. Es este sentimiento de retorno hacia los prototipos espirituales lo que marca el trabajo del verdadero místico en cualquier época. En este libro Joseph Murphy, uno de los místicos más destacados en el campo de la metafísica, ha presentado una profundidad de sentimientos rara vez expresada a través de la palabra escrita. Quienes han tenido el privilegio de escuchar los discursos del Dr. Murphy han sentido lo que no se decía, la impartición de una esencia espiritual que sólo puede sentirse. Estoy seguro de que el lector de este libro encontrará una respuesta en su conciencia a esa belleza invisible e inefable que sugiere. Ernest Holmes presidente y fundador del Instituto de Ciencia Religiosa y Filosofía, Los Ángeles, California. Capítulo I. La escritura dice, Dios es amor, Dios es todo, sobre todo, por todo, todo en todo el amor, por tanto, reside en todos los hombres y en todas las cosas, busquémoslo, pues, en todo. Buscad y hallaréis. Sí, si buscáis verdaderamente el Dios amor en el otro, resplandecerá en toda su prístina gloria. Lo primero que hacemos cuando vemos a otro es buscar ese amor divino que irradia a través de sus pensamientos, palabras y actos. Si realmente reconocemos que está dentro de él, él debe irradiar este amor. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como en el cielo, conciencia, así en la tierra, manifestación. No debemos dejar que intervenga el miedo, porque es lo contrario del amor. El miedo es la inversión del amor o el amor al revés. Solo existe el amor. Si un hombre reconoce el amor en un perro, el animal responde del mismo modo. Cuando tememos al perro o a cualquier otro animal, éste lo percibe y provoca una respuesta similar en él. Cuando nos enfrentemos a un problema, quedémonos quietos, sintamos en nuestro interior que el amor divino está trabajando a través de la situación ahora, démonos cuenta de que solo la armonía y la paz prevalecen, entonces desechémoslo de nuestra mente sabiendo que es así. Encontraremos que se nos ofrece una solución perfecta que bendice a todos. A modo de ejemplo, una mujer me contó que su hijo era aviador durante la guerra. Cada noche, mientras él estaba afuera, durante su meditación, ella tomaba a su hijo en sus brazos dándose cuenta de que el amor divino lo envolvía en medio del caos de la guerra. Ella sabía que el aura de su amor rodeaba el avión, haciéndolo siempre invisible al llamado enemigo. El niño nunca fue atacado, los aviones enemigos nunca lo vieron, entonces, ¿cómo podían atacarlo? Jesús desapareció en la multitud, del mismo modo, la multitud de pensamientos humanos y falsas creencias desaparecen cuando la brillante armadura de la verdad entra corriendo, iluminando toda la casa, entonces aparece el amanecer y las sombras huyen. Capítulo 2. Aunque hablo lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Isioar, 13 1. Esta es la mayor epopeya de amor jamás escrita. Si los hombres y las mujeres meditaran sobre el significado interno de este capítulo, que es una de las secciones más grandiosas de la Biblia, sus vidas se transformarían. Es muy cierto que los hombres usan palabras altisonantes, escriben hermosa poesía y dan maravillosos sermones, pero a menos que estas palabras estén impregnadas de amor y sentimiento, son vacías. Por ejemplo, un hombre me contó hace poco que su madre se estaba muriendo. Su hermana le visitó, y juntos fueron al hospital, donde la chica empezó a rezar audiblemente. Dijo que sus palabras eran hermosas, poéticas y floridas. Cuando terminó, le dijo, ¿no eran preciosas las palabras? Él respondió, sí, querida, lo eran. Al bajar del pabellón, su hermana se dirigió a él diciendo, madre no tiene ninguna posibilidad, pobrecita. Morirá en breve. Me contó lo aturdido que estaba por la sorpresa. Esta es una ilustración perfecta de lo que significa este versículo. El amor es libertad. Las palabras usadas por esta buena señora eran hermosas, ella era sincera a su manera, sin embargo, eran. Como metal que resuena y símbolo que retiñe. Para que las palabras sean eficaces, hay que sentirlas como verdaderas. Es necesario verter vida, amor y sentimiento en nuestras palabras y declaraciones de verdad. Esta chica no tenía caridad. Caridad significa amor. El amor es el cemento que une. Es ese sentido de unidad con el Padre de todo, el Todopoderoso. Puesto que el amor es un sentido profundo de nuestra unidad con Dios, con la vida y con el Todopoderoso, en la oración debemos hacernos uno con nuestro ideal de perfección. En el caso de una mujer enferma en el hospital, no debemos verla enferma o dolorida. No, debemos tener caridad o amor y verla como el ser perfecto, un vástago del infinito, revestido de todas las cualidades y atributos de Dios. El amor libera, abre las puertas de las prisiones, libera a los cautivos y a los que están atados. Da hermosura en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu afligido, para que nos convirtamos en árboles de justicia. En Rochester, un hijo trató a su madre lisiada de la siguiente manera, él no la veía como una lisiada, tenía caridad, que es el amor de Dios o el bien. Este muchacho curó su creencia sobre su madre a través del amor divino. Decidió que se volvería como un niño pequeño, y se despojó de todas sus nociones y creencias preconcebidas sobre la medicina, los veredictos de los médicos, la actitud de la madre, etc. Dos veces al día rezaba de esta manera sencilla, directa y espontánea, la vida de madre es la vida de Dios, fluye a través de ella ahora como armonía, salud y paz. Solo existe la vida única y esa es Dios, Dios es la vida. Se decía a sí mismo, ¿cómo puede impedirse este flujo de vida? Razonaba, en verdad no puede ser. Madre está creyendo una mentira, y está experimentando los resultados de su falsa creencia. La verdad es, Dios camina y habla en ella. Está curada, completa y perfecta ahora, en este instante. Cada noche, antes de irse a dormir, en su imaginación besaba a su madre y sentía su cálido abrazo. La oía decirle, hijo, ha ocurrido un milagro. Dios me ha curado y camino. ¿No es maravilloso? Él respondía, sí, madre, su nombre es maravilloso. Luego se dormía en los brazos del amante absoluto. Verdaderamente, este hombre hablaba con lengua de ángeles. El ángel significa la nueva actitud de la mente, es una nueva percepción de Dios o del bien. El ángel es el ángulo desde el que miramos a Dios. El ángulo de este muchacho era que solo hay una presencia y un poder, y que ahora se está moviendo en su favor. Nadie detendrá su mano, ni le dirá, ¿qué haces? El amor libera. Capítulo 3. Y aunque tenga el don de profecía, y entienda todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga toda la fe, de tal manera que pueda trasladar montañas, y no tenga caridad, nada soy, uno como. 13-2. El amor es esa sutil emanación que brota del hombre, en la que tiene un sentimiento de unidad con toda la vida. Muchas personas están dotadas de innumerables maneras, pero a menudo les falta algo, por ejemplo, no irradian el estado de ánimo de paz, armonía y amor. Cuando vemos crecer el maíz, la hierba, los árboles, los frutos y los brotes en las ramas, cuando observamos las ovejas y el ganado pastando en el valle, y cuando oímos el canto y la risa de los niños jugando, deberíamos recordar el amor de Dios. La providencia infinita dirige el espectáculo, así, podemos estar seguros de que el amor gobierna el mundo. Aunque los hombres no puedan ver a Dios y vivir, contemplan su cosmos y sus obras, si lo buscan, lo encontrarán. Si el hombre busca el amor en el otro, lo encontrará. Si miramos bien al mundo, encontraremos la vida abundante de la que habla Jesús. El mundo representa el pensamiento de Dios. El amor es un símbolo de la unidad con Dios, con la vida y con todas las cosas. Es el impulso de todas las entidades de volver a la fuente. El viaje de regreso a Dios es el camino de vuelta desde el amor relativo en este plano al amante último o absoluto Dios. Todas las formas que vemos en el mundo son una variedad infinita de los pensamientos del uno, lo bello y lo bueno. El amor las sostiene y las envuelve a todas, pues es el disolvente o solución universal que une todas las cosas en armonía, orden y simetría. Solo hay belleza en el mundo. Cada átomo del espacio es belleza indescriptible, porque Dios es belleza, además, cada átomo del espacio danza al ritmo de los dioses. Las estrellas, los planetas y la tierra sobre la que nos movemos son puros símbolos del arco en el cielo que representa la alianza de Dios con todos los hombres, por la que Él establece el orden, la precisión y la proporción. El mundo, y todas las cosas que contiene, es la escritura de Dios en la pantalla del espacio. El que tenga oído que oiga, y se aquietará y escuchará. Oirá la música de las esferas y comprenderá las profundidades de la ley. Cuando mire al mundo, verá y oirá de manera diferente. Tal persona se dará cuenta de que todos los hombres son vestiduras de Dios que Él usa mientras se mueve a través de la ilusión del tiempo y el espacio, y que todos nosotros estamos en un viaje de autodescubrimiento. Todas las estrellas, los soles, la luna, los mares, las montañas y todas las cosas que contemplamos son símbolos de cosas aún mayores, son los arquetipos de una perfección trascendente, o testigos de la verdad que son los mismos ayer, hoy y siempre. Podemos escribir grandes obras admiradas por todos los mundos, sin embargo, sus páginas están vacías si no tenemos amor en el corazón. El honor no es del hombre, es de Dios. Es como el soldado de una guerra reciente que ganó muchos honores por su valor y proeza en la batalla. Su pecho estaba cubierto de medallas, todos pensaban que estaba muy feliz y orgulloso, sin embargo, en una de las ceremonias en su honor, confió a sus amigos, todo esto no significa nada para mí, lo único que quiero es el amor de la chica que ya no me quiere. La amo y quiero ser amado por ella. Su corazón estaba hambriento, sabía instintiva e intuitivamente que colgarle medallas por matar a otros seres humanos no era el amor de Dios. Debió de sentir que no podemos vivir hasta que amamos, y que el amor debe tener un objeto. La vida es vivir y dar. El amor es el flujo exterior de la vida, este flujo debe ser armonioso, alegre, rítmico y pacífico. Este impulso cósmico debe expresarse de forma positiva y constructiva. El hombre debe estar en sintonía con el infinito. Debe encontrar lo que ama hacer en la vida, y hacerlo, entonces será feliz. Un hombre así tiene una sensación de libertad y de gozosa expectación, ya no mira el reloj, sino que su gozo está en la realización y el servicio. Ahora su trabajo no es un trabajo pesado, es un placer. Un hombre conversó recientemente con el autor a bordo de un avión. Este hombre es considerado un gran profeta y un escritor conocido internacionalmente, muchas de sus profecías se han hecho realidad en los últimos años. Tiene una gran fe en sí mismo y ha hecho notables demostraciones, sin embargo, confesó abiertamente su antagonismo y rencor hacia los miembros de cierta raza. Como viste en el segundo versículo de Icorintios, capítulo 13, aunque tenía todos estos dones maravillosos, no tenía amor, por lo tanto, la cita dice, nada soy, en él no hay griego, ni judío, ni siervo, ni libre, ni varón, ni mujer. El amor no conoce barreras de raza o credo. El amor es universal, libera, da. Es el espíritu de Dios o bondad, verdad y belleza. Este hombre admitió que carecía de este amor impersonal que es paz en la tierra y buena voluntad para todos los hombres. Debemos amar a todo el mundo. No es necesario que nos gusten. El amor del que se habla es en este sentido, nos alegramos de que todos los hombres estén creciendo rectamente, la paz de Dios llena sus almas, y de que estén siendo prosperados en mente, cuerpo y asuntos. Nos alegramos de que la ley de Dios o el bien esté obrando para ellos, a través de ellos y a su alrededor. Esto es amor o esa buena voluntad impersonal que debemos irradiar a todos los seres. Es como un fuego en la cocina, el calor o el resplandor de las brasas no favorece a un lado de la habitación, no muestra ningún favoritismo. Da su calor a todos. El amor no tiene altura ni profundidad, no va ni viene, llena todo el espacio, es. Los antiguos llamaban a Dios amor. No hay verdadera felicidad fuera de la práctica de la presencia de Dios. Empiezo a vivir la vida con alegría cuando veo sermones en las piedras, lenguas en los árboles, canciones en los rollos que corren, y a Dios en todo. Capítulo cuarto. Y aunque entregue todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, y no tenga caridad, de nada me sirve, y si oar, 1313. Expliquemos este versículo con la siguiente historia real. Una mujer se acercó al autor hace muchos años, cuando daba una conferencia en el Park Central Hotel de Nueva York, y le dijo, trabajo para la Cruz Roja todos los días, doy dinero a todas las organizaciones caritativas, y pertenezco al Club de Costura. Visito hospitales y dirijo campañas en favor de los veteranos, etcétera, sin embargo, me sucede una desgracia tras otra. Mírame los dedos, están inflamados y no puedo quitarme los anillos. El médico lo llama artritis reumatoide. ¿Por qué? ¿Por qué? Amo tanto y doy tanto. En realidad, esta mujer no tenía amor, por lo que no le aprovechaba de nada. Después de hablar un rato con ella, descubrí que quería ser alabada por la multitud, quería su foto en el periódico. Ansiaba los comentarios halagadores de sus asociados. Olvidó la pertencia común, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Esto significa que el hombre recibirá la alabanza del hombre. Dirán, qué buen tipo es. Qué generoso es. Qué altruista. Esta adulación satisface el ego del hombre de mentalidad mundana. No tenéis recompensa de vuestro padre que está en los cielos. Los actos de esta mujer, aunque bien intencionados y buenos, no eran realmente del corazón. Ella no hacía estas cosas por la alegría, el amor y la emoción de hacerlas para hacer a otros felices, alegres y libres. Sus motivos no eran puros y santos. Olvidó que no hay honor ni gloria del hombre. Todo el honor y la gloria vienen de Dios. Examinemos siempre nuestros motivos. En el caso de la mujer citada, ella pensaba en términos de carencia y limitación. Al hacer sus regalos, esperaba tragedias, dolor, ciclones y desgracias de todo tipo. A eso no se le puede llamar amor divino. A menudo la gente hace algo por otra y luego dice, no estás agradecido. Esperan algo a cambio. Si te estoy agradecido, tengo una obligación contigo. Cuando hacemos algo por otro, o damos un regalo de amor, no debemos poner al otro bajo ninguna obligación. Y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado. Cuando esta mujer dio un regalo, o hizo algún trabajo para la Cruz Roja, o cualquier organización caritativa, debería haberlo hecho libremente, con gusto, y por la alegría de dar, no debería esperar nada a cambio. Si hiciera un regalo y esperara algo a cambio, no sería un regalo. El don del amor no tiene ataduras. Es tan libre como el viento. Un regalo, dado de esta manera, ya sea trabajo, servicio, dinero o pensamientos, se devuelve mil veces, llega al dador presionado, sacudido y desbordado. Permítanme citar otro caso que traté hace algunos años. Una madre muy posesiva vino a verme quejándose de que había fregado suelos, con el fin de enviar a su hija a una escuela de acabado donde pudiera convertirse en una señorita como las demás del barrio. Me dejé la piel. Pellizqué centavos y vendí anillos que mi difunto marido me había regalado. ¿Qué crees que hizo esta hija desagradecida? Se escapó y se casó con un joven médico, y se han ido a Sudamérica. Ni siquiera me ha enviado una postal. Estoy tan enfadada que podría estrangularla. Le pregunté qué esperaba que hiciera su hija. Bueno, dijo, después de todo lo que hice por ella, esperaba que volviera a casa y me atendiera en mi vejez, que consiguiera un trabajo y me mantuviera. O si se casara con un hombre rico, esperaría que me llevara con ella y viviera con ella. Ya ves, mi hija me necesita, y yo la quiero tanto. Mi explicación de la verdad curó a esta mujer. Se marchó sonriendo con el resplandor de la luz ilimitada brillando a través de sus ojos. Le expliqué que si realmente amaba a su hija, se alegraría de su nueva felicidad. Le pedí a esta madre que rezara por ella sabiendo que el amor la envuelve, la rodea e impregna cada átomo de su ser, además, que si amaba a su hija en lugar de sentirse herida, y en lugar de dar su cuerpo, su idea, de su hija para que la quemaran, en otras palabras, entreteniendo la idea del resentimiento, enviara amor. El estado de ánimo o el sentimiento de amor y paz hacia la hija eliminaría automáticamente el sentimiento de resentimiento. El amor expulsa el odio. El odio y el amor no pueden vivir juntos. El perfecto amor echa fuera el temor. El odio es miedo. Esta madre comprendió que el amor es libertad y que si realmente amase a su hija, la liberaría en los brazos de Dios, sabiendo que el amor divino va delante de su hija para hacer seguro, instantáneo y perfecto su camino. Comprendió que el trabajo que había hecho por la niña debía haber sido una labor de amor y que debía regocijarse por haberla hecho feliz. Se regocijó al ver a su hija crecer e irradiar paz, salud y felicidad. Amar a su hija significaba soltarla y dejarla ir, sabiendo que Dios es su padre, Dios es también su madre, y que Dios está a su alrededor. La madre comprendió, y se alegró de la libertad de su hija. Se alegró porque su hija era feliz. Le envió un mensaje de felicitación y rezó sinceramente por su paz, su seguridad y su integridad. Lo que es armonía para la parte es armonía para el todo, porque el todo está en la parte, y la parte está en el todo. En el caso de esta joven hija, cuando el amor entró en escena, fue correcto, bueno y verdadero que ella lo aceptara, esta era la armonía de la parte, del mismo modo, era armonioso para la madre, y correcto para todos. Por su propia naturaleza, sólo podía bendecir y hacer más felices a los demás. En lugar de privar a la madre de algo, esta realización de amor y armonía para la buena fortuna de la hija traería múltiples bendiciones a la madre. Amar es liberar. Lo que amas, lo liberas, lo que odias, lo atas. Las madres deben ser como la madre pájaro, cuando sus crías están listas para volar, las empuja fuera del nido y aprenden a volar solas. Las madres deben abandonar sus actitudes posesivas hacia sus hijas e hijos, deben dejar de pensar que saben más. Los padres deben enseñar a sus hijos la verdad del ser. Deben enseñar a los niños a rezar con éxito, científicamente, y a ser independientes. Las madres no deben esperar que sus hijas sacrifiquen sus hogares e hijos para quedarse con ellas, y sentir lástima por ellas. Esta actitud mental por parte de una niña y sus padres ha causado confusión sin fin, y ha arruinado las vidas de incontables miles. Esta es la razón por la que Jesús dijo, dejad padre, madre, hermano y hermana, y seguime. Si, el yo es la verdad. La verdad es el camino, la vida, la búsqueda y la meta. La verdad trae buenas nuevas a los mansos, venda a los quebrantados de corazón y proclama la libertad a los cautivos. Las madres y los padres nunca deben preocuparse por sus hijos, este es un estado de ánimo de miedo, carencia y limitación. Si los hijos no conocen las leyes de la vida, perciben la vibración o el sentimiento de los padres, y tiene un efecto espoliador. El ciego guía al ciego, y ambos caen en la zanja. Joven fui, viejo soy ya, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Esto significa que si los padres viven la verdad, verán a sus hijos como seres nobles, dignos y semejantes a Cristo. Deben tener la convicción de que sus hijos crecen rectamente, según su convicción se hará con ellos. Deben vestir a sus hijos con la vestidura de la salvación y el manto de la justicia, entonces sus hijos nunca mendigarán pan, lo que significa que nunca harán nada que deshonre a Dios o a sus padres. Crecerán verdaderamente a imagen y semejanza del estado de ánimo o la convicción que tenían sus padres, porque los padres los vistieron con el amor divino. Se dieron cuenta de que el aura de Dios los envolvía, abarcaba y alimentaba, cegaramente los hijos sólo podrían reflejar amor. Habiendo visto y sentido amor por sus hijos, los padres deben reflejarlo mediante una ley inexorable e inmutable, buscad y hallaréis, es decir, ver a Dios o al amor surgiendo en sus hijos. Capítulo 5. La caridad es sufrida y benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no se vanagloria, no se embanece, uno cou. 13.4. Recientemente, un hombre le dijo a una niña que su padre, que había hecho la transición, se había ido de viaje, y que ella volvería a verlo en el futuro. La gente criticó a este hombre, sin embargo, hizo lo correcto e hizo feliz a la niña, además, lo que dijo era cierto. Su padre había hecho un viaje de conciencia a la cuarta dimensión, a través del amor, la niña volverá a verle y a hablar con él. Ambos tocarán, como dice Dan, en la sinfonía de toda la creación. La caridad perdura y es bondadosa. Sí, el amor dura para siempre, es indisoluble. Nada lo rompe ni lo separa, porque es una cualidad o atributo de Dios, el amor es el mismo ayer, hoy y siempre, no es cambiante ni variable. El amor es, y todo lo que hay, es amor. Cuando hacemos algo bondadoso, siempre es amor en acción. Preguntémonos, ¿qué es lo amable que hay que decir o hacer? Esta es la verdad. La caridad no envidia. El hombre que conoce las leyes de la vida nunca envidia a otro, tampoco tiene celos, porque sabe que puede ir a la misma fuente que el otro, y reclamar todo el bien que quiera. Si cree, se le dará. Un hombre que entiende esto no puede ser celoso. Sabe que Dios es impersonal y no hace acepción de personas. He, todo el que tenga sed, venid a las aguas, y el que no tenga dinero, venid, comprad y comed, sí, venid, comprad vino y leche sin dinero o sin precio. El único precio que pagamos es creer, y creer no cuesta nada. Las cualidades de la mente en el otro, o sus riquezas, su esposa, su casa, o sus propiedades, por lo tanto, no deben ser codiciadas. Tú también puedes tener cualquiera de estas cosas, o todas ellas, acudiendo a la misma fuente que el otro y pidiéndolas. En cuanto a las obras de mi mano, ordenadme. Tu orden es simplemente apropiarte del estado de ánimo de poseer aquello que deseas, luego descansa en el silencio, sabiendo que aquello por lo que oraste es un hecho en el reino de la realidad. Camina por la tierra a la luz de esta suposición, y en el momento en que no pienses, aparecerá como una cualidad de la mente, u objeto en el espacio como un hogar, una esposa, etc. Bounted not itself. El hombre sofisticado, falto de conocimiento de la verdad, hace desfilar ante sí toda una procesión de motivos que no son realmente verdaderos, para ocultarse a sí mismo que es lo que no desea ser. Es orgulloso, obstinado y arrogante. Si hace algo con un motivo indigno, afirma que es bueno, porque le avergonzaría reconocer lo malo que es el motivo. Debemos exponernos a nosotros mismos estos motivos espurios, y deshacernos de nuestro falso orgullo, para que podamos estar orgullosos de nuestra relación con Dios, la única presencia, y el único poder. No se embanece. Debemos deshacernos del sentido de nuestra propia importancia, orgullo de rango, distinción de clase o árbol genealógico. Debemos librarnos del falso orgullo intelectual. El gran hombre es siempre el hombre humilde. El mejor médico suele ser gentil, amable, cariñoso y comprensivo. El místico realmente grande es el hombre humilde que sabe que toda la sabiduría, el poder y la inteligencia proceden de uno, el padre de todos. Cuando un hombre así dice, padre nuestro, lo dice en serio. Sabe que tenemos un padre común y que todos somos hermanos y hermanas. También sabe que descendemos de la familia real, y que tenemos el árbol genealógico más grande del mundo, a saber, yo soy. El árbol de la vida está en medio del jardín de Dios. Este es el árbol único e indivisible. Todos los miembros de la familia humana tienen su ser enraizado en este árbol eterno. Nos alimentamos de la savia que brota de la sabiduría del padre. Es el árbol de navidad. Nosotros, los niños, estamos reunidos en torno a él para alimentarnos de los dones, o maná, que caen de sus ramas. La carne que comemos es la realización del poder todopoderoso. El pan es el maná, o ideas divinas, que fluyen a través de nosotros. El vino es la inspiración de lo alto. El fruto es la alegría de la oración atendida. Sabemos que la ley espera a Dios y al hombre. Siempre estamos sentados a la mesa del banquete de Dios, y el banquete siempre está preparado. Capítulo 6. No se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Isioar, 13, 5-6. El que vive en la conciencia del amor hace siempre lo que se ajusta al bien de todos. Contribuye a la mejora de la sociedad y nunca hace nada que perturbe la armonía del conjunto. Su comportamiento es caballeroso, cortés y amable, su presencia es tranquilizadora, reconfortante y propicia a la paz. Dondequiera que vaya un hombre así, siempre se encontrará con el hermano blanco, independientemente de su raza o credo. Ama a la gente, comprendiendo que Dios habita en todos los hombres, por lo que es uno con el Dios de todos, los demás, independientemente del color de su piel, lo perciben y responden del mismo modo. No busca lo suyo. Si un hombre devuelve el amor a quien le ama, eso no basta. Debe dejar de ser posesivo en su amor y permitir que se convierta en universal, de modo que su amor por todos los hombres llegue a ser todo inclusivo. El amor es libertad y respeto. Si un hombre ama de verdad a su mujer, confiará en ella y tendrá perfecta fe en su honradez e integridad. Un marido no debe comportarse indecorosamente porque su mujer haya cenado con otro hombre, tampoco debe dudar en contárselo a su marido. Él no la cuestionará ni montará una escena, no, se comporta como debe. Permanece sereno y tranquilo, sabiendo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto significa que su matrimonio era una unión espiritual hecha en el cielo, por lo tanto, ningún hombre, o mujer, o poder puede romperla. Este conocimiento es sentido inmediatamente por la esposa, ella responde del mismo modo, debe permanecer fiel a la convicción que él tiene de ella. ¿Qué cree el marido de su mujer? Que la vea siempre como la vio la primera vez, es decir, que la vista siempre con el manto de gloria y belleza, sí, el manto sin costuras. Que diga a su corazón, toda tú eres hermosa, amor mío, no hay mancha en ti. Con tal actitud, ella debe reflejar a Cristo para él, porque él ha visto y sentido la Cristo en ella. Lo que ves, eso eres. Permítanme contarles la historia de una mujer que se comportaba indecorosamente. Estaba casada con un marido devoto y tenía dos hijos. Nunca discutían. Un día, una vecina chismosa dijo que había visto a su marido con una mujer extraña dos veces en un restaurante y que creía que andaba por ahí. La mujer se excitó tanto que se marchó de casa, dejando una nota a uno de los niños para que se la diera al padre. Llena de rabia y celos, huyó a Reno para conseguir el divorcio. Obtuvo un decreto de Reno, sin escuchar ninguna explicación ofrecida por el marido. Meses más tarde se enteró de que la mujer en cuestión era la hermana de su marido, con la que éste entablaba amistad. El amor no se deja provocar fácilmente. Ella no tenía la comprensión de Dios, que también es amor. No piensa mal. Si los casados dejaran de sospechar unos de otros, reinaría la felicidad. Citemos otro ejemplo, un chico y una chica se casan. Parecen una pareja perfecta, sin embargo, a los pocos meses se separan y se divorcian. ¿Por qué? Esta puede ser una de las razones. La joven esposa puede visitar la oficina de su marido y ver allí a una chica guapa. Luego, una noche, él puede llegar tarde a casa. En lugar de confiar en él, empieza a sospechar. En silencio, empieza a temer que él ande por ahí y que no le sea fiel. Ella no le dice nada, como ninguno de los dos entiende las leyes de la vida, lo que ella sigue temiendo se cumple. Su convicción sobre él le es comunicada, él la siente subjetivamente. Se inquieta y hace lo que ella estaba convencida de qué haría. Ella se pone frenética, se va a casa de su madre y comienza el pleito. El amor no piensa mal. El amor ve siempre la verdad Cristo. El amor es fiel hasta el final, el final es siempre bueno, porque Dios es bueno. Tengo una carta de una mujer de Londres que llevaba 20 años casada, de repente, hubo un arrebato, se produjo una ruptura entre ella y su marido. Antes de que ella se diera cuenta, estaban a punto de divorciarse. La gente le había dicho que su marido andaba con otras mujeres, así era. Ella no dijo nada, pero esto es lo que hizo, rezó para que su marido fuera guiado divinamente en pensamiento y acción y para que sólo prevaleciera la acción correcta. Ella lo soltó y lo dejó ir, dándose cuenta de que el amor de Dios fluía a través de sus pensamientos, palabras y acciones, decretó que la paz llenara su alma y que el Espíritu infinito le revelara el camino perfecto de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Renunció a la otra mujer y volvió a ella en amor y paz. Era una mujer sabia, porque sabía que el amor libera, la felicidad de él era la felicidad de ella. Le dio un trato impersonal, alegrándose de que todo el bien fuera suyo ahora, no le dijo a Dios lo que tenía que hacer, sino que se dio cuenta de la verdad sobre él. Fue una demostración perfecta del poder curativo del amor. El amor los unía. ¿Cómo podría alguien cortar ese amor? No podrían si fuera amor verdadero, porque el amor verdadero es todopoderoso e indivisible. ¿Quién puede romperlo? No se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. El estudiante de la verdad o el cristiano, esta última palabra significa cualquiera que practique el principio de la verdad, nunca se regocija de que una nación sea vencida. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene el deseo de vengarse o regocijarse por las desgracias de otros. Iniquidad significa desequilibrio, falta de balance firme o equilibrio. El estudiante de la verdad nunca escucha nada que no contribuya a su bien o al bien de otro. Algunas personas, por grave ignorancia, parecen regocijarse chismorreando sobre los demás, atacando su carácter, difamando, etc. Hablar de las imperfecciones de los demás, ya sean verdaderas o falsas, es atraer la limitación y la pérdida hacia uno mismo. La ley es, como quieras que los hombres hablen de ti, habla tú también de ellos de la misma manera, esta es la regla de una vida libre y feliz. La persona que difunde chismes picantes lo está pensando y sintiendo. ¿Qué atrae una persona así? Es fácil responder, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Imaginar el mal de otro es mentir. Podríamos ser como la niña de esta historia, una vez vino un ladrón a matar a un hombre, pero la hijita del hombre no vio al asesino. Vio a un hombre bueno que podría darle un caramelo, jugó con él y le cantó. Se fue con lágrimas en los ojos y se curó. El amor se regocija en la verdad. Alegrémonos al darnos cuenta de que todos los hombres expresan la verdad. La verdad es, Dios habita en cada hombre. Demos testimonio de esa verdad sabiendo que aquellas personas que se criticaban y condenaban unas a otras ahora están dramatizando, retratando y expresando amor, paz y armonía. Capítulo 7. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca falla, pero si hay profecías, fallarán, si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se desvanecerá. Isioar 13.7-8. El amor crea y da origen a todas las formas. Por ejemplo, cuando dos fuerzas como el hidrógeno y el oxígeno se unen, se forma el agua. El amor, del mismo modo, es una unión, es un vínculo emocional. El amor es el cemento que une. Hagámonos uno con nuestro ideal amándolo, entonces daremos nacimiento a nuestro deseo. Verdaderamente el amor soporta todas las cosas. Cuando tratamos o rezamos, debemos tener amor en el corazón, porque debemos aceptar como verdadero lo que nuestros cinco sentidos niegan, esto también es amor verdadero. El amor es el cumplimiento de la ley. Cuando estamos convencidos de la verdad que afirmamos, no hay lugar para la duda. El hombre con amor en su corazón no lleva sobre sus hombros las llamadas cargas del mundo, porque sabe que la sabiduría gobierna el mundo, y que la providencia infinita lo guía en su curso. El hombre de entendimiento se da cuenta de que todos los hombres, el mendigo, el ladrón y el hombre santo, a su debido tiempo, llegarán a ver la gloria trascendente que él es. Nadie está perdido, no hay alma perdida. Dios no puede perderse, tampoco puede destruirse. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte. La esperanza brota eterna en el pecho del estudiante de la verdad, pero esta esperanza es una fe permanente en un bien omnipresente y último. El científico mental soporta todas las cosas en este sentido, sabe que cualquier problema que se le presente, Dios tiene la respuesta. Por lo tanto, arroja su carga sobre el Cristo interior, lo que significa sobre la verdad, es decir, no lleva el problema a Dios, porque la inteligencia infinita no tiene ningún problema. Él va a Dios con la respuesta, entonces sé aquí que Dios fluye a través de su problema, y no hay problema. El sincero estudiante de la verdad no se siente agobiado por los problemas y vejaciones del día a día, se niega a soportar estas cargas. Tal persona sabe que hay una salida, su alegría está en superar su problema. Sabe que las llamadas pruebas que le acosan son oportunidades para descubrir el poder de Dios en su interior. Saborea a Dios y lo encuentra bueno. Se ha familiarizado con el único poder. Camina por la carretera de la vida sonriendo, tiene una canción en su corazón, es la canción del Cordero, Victoria. Si el crucigrama estuviera resuelto para el hombre, y si solo se le pidiera que rellenara los espacios en blanco, la vida sería monótona. Por ejemplo, el ingeniero se regocija al construir un puente donde otros fracasaron. Hay una gran satisfacción en la superación. Estamos aquí para probar nuestra divinidad, así que soportamos todas las cosas y experiencias con alegría, sabiendo que el que persevere hasta el final se salvará. Esto significa que el hombre, en lugar de atacar y luchar contra sus problemas, simplemente se deja llevar, se aquieta y dice al Padre interior, ahora Padre, esto es lo que quiero. La respuesta correcta es mía ahora. La inteligencia infinita me la ha revelado ahora. Gracias, Padre. Si un hombre dice esto en silencio, o audiblemente para sí mismo, porque la oración es básicamente el hombre hablando con su ser superior, y lo dice con conocimiento y sentimiento, la respuesta vendrá, y traerá paz con ella. El hombre está aquí para descubrir la alegría de vivir. Debe despertar de su sueño de limitación para reclamar su condición de hijo. Puede utilizar la ley de la vida de dos maneras. Formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo el mal, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Cuando se cansa de utilizar la ley de la vida negativamente, es decir, cuando se cansa de que le mangoneen, empieza a hacer preguntas, ¿por qué, dónde, de dónde, y a dónde? Su insatisfacción le lleva a la satisfacción, deduce una ley de todas sus experiencias. La emoción está en el descubrimiento. El lector de este libro no renunciaría a sus experiencias desagradables. Apostaría a que cada hombre se alegra de haberlas tenido aunque hayan sido desagradables, porque a través de ellas encontró la luz. Dulces son los usos de la adversidad, como un sapo, feo y venenoso, pero que lleva una joya preciosa en la cabeza. La extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. No tenemos por qué sufrir, pero sufrimos dolor y miseria debido a nuestra ignorancia. Emerson dice que el único pecado es la ignorancia y el único castigo es la consecuencia inevitable. Cuando el hombre encuentra verdaderamente a Dios, se vuelve sereno, aplomado y equilibrado. Ha descubierto que estar en sintonía con el infinito es descubrir que todos sus caminos son agradables y todos sus senderos son paz. En este mundo objetivo, somos conscientes de los opuestos, como el norte y el sur, la noche y el día, el hombre y la mujer, el frío y el calor, el amor y el odio, la alegría y la tristeza. ¿Cómo sabríamos lo que es el amor si no pudiéramos derramar una lágrima de dolor? Los opuestos son necesarios para nuestro crecimiento, para que todos podamos experimentar la alegría y el significado de lo positivo. La actitud positiva y afirmativa ante la vida, o creer en todas las cosas buenas, es lo que Kimby llamó Cristo. Cristo es la sabiduría que encontraron Jesús, Moisés, Buda y los místicos iluminados. Esta sabiduría es el conocimiento de Dios y de su forma de actuar. Conociendo la ley de la vida, la aplicamos científica, sabia y juiciosamente para bendecirnos a nosotros mismos y a los demás. Hemos descubierto que los supuestos no son irreconciliables. Siempre podemos ir al jardín de Dios, el santo de los santos dentro de nosotros mismos, y rezar, y creer que la paz, la salud, la armonía y la felicidad son nuestras solo por pedirlas. Dios es el don y también el dador. El hombre es el receptor. Nuestra oración, por lo tanto, es caminar a la luz de la suposición de que nuestra oración ya ha sido contestada. Sabemos que existe en el reino de la realidad. Si esperamos, todavía un poco, aparecerá en la pantalla del espacio. El amor nunca falla, pues cómo puede fallar Dios. Las predicciones, las declaraciones y la palabrería de los hombres fallan, pero la conciencia del amor protege, guía, guarda e ilumina al hombre. El amor al que nos referimos es el conocimiento interior y silencioso, un movimiento de la conciencia que surge del corazón. La conciencia de ser uno con tu ideal vencerá. Este es el estado de ánimo que demuestra. El estado de ánimo de amor o unidad con tu ideal nunca decae. Este poder, o actitud mental, es omnipotente, porque es el espíritu de Dios moviéndose hacia la objetividad. Es cierto que las profecías de los hombres fracasan, porque muchas veces se basan en las evidencias de los sentidos, las creencias raciales, los veredictos de los médicos y los hechos científicos dependientes del análisis objetivo. Sin embargo, para este yo subjetivo del hombre todo es posible. Por lo tanto, si no juzga según las apariencias las profecías de los hombres, sino que se limita a creer que el poder de Dios ha cumplido su petición, y descansa en esa convicción, descubrirá que el amor, la unidad con su idea, nunca falla. Si hay lenguas cesarán. Un hombre que está en una cama de hospital llorando de dolor está hablando en la lengua o estado de ánimo de limitación y carencia. No conoce a Dios ni la verdad, porque conocer la verdad es ser libre, por lo tanto, esta lengua o estado de ánimo de carencia debe cesar, y debe cambiar su conciencia. No sirve de nada rezar a Dios, y al mismo tiempo creer que algún otro poder puede anular, neutralizar o destruir la acción de Dios, esta forma de oración es inútil, además, es un desperdicio de energía. Debemos recordar que es nuestro sentimiento o estado de ánimo interno el que se manifestará, independientemente de todas las afirmaciones de verdad que utilicemos, por lo tanto, nuestras afirmaciones o declaraciones de verdad deben estar impregnadas de amor, sentimiento y convicción. Con esta actitud mental o estado de conciencia oramos creyendo, de acuerdo a nuestra creencia se nos hará. La conciencia o sentimiento de ser sanado es el poder todopoderoso que sana. Que el hombre cierre los ojos, que piense en Dios, que luego se dé cuenta de que todas las cualidades y atributos semejantes a Dios están dentro de él mismo, su propia conciencia o conciencia es el poder todopoderoso que se manifiesta y materializa. Que ahora contemple el hecho de que está curado y perfecto. Que se regocije de que cada tejido, músculo, hueso, electrón y átomo de su ser se ajusta ahora al modelo de la montaña. Que se dé cuenta de que el Espíritu Santo, que ahora se mueve a través de él, es el espíritu de omnipotencia, y que el hombre espiritual se está revelando ahora. A medida que el hombre continúa haciendo esto, pasa del miedo y la ansiedad al estado de ánimo de amor y paz. Su miedo se transforma en un sentimiento de confianza en un poder todopoderoso que actúa de acuerdo con su sentimiento o creencia, entonces la lengua del hombre, limitación, cesa, y la lengua de Dios, estado de ánimo de amor y paz, decreta triunfalmente. Si hay conocimiento, se desvanecerá. Si, la sabiduría del hombre es necedad a los ojos de Dios. Todos los pioneros, artistas, inventores y científicos fueron en un tiempo ridiculizados por el mundo, fueron considerados soñadores y visionarios. El mundo decía que la radio, la luz eléctrica, el teléfono, etcétera eran imposibles, estos y muchos otros inventos eran considerados imposibles de realizar en la práctica, sin embargo, los soñadores creían en lo increíble, creían que lo imposible era posible. Sabían que el amor, un sentimiento de unidad o convicción con el bien o el ideal del hombre, triunfaría. La inteligencia infinita reveló el camino. Capítulo 8 Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, y si oar, 13 de septiembre de 10. En la primera epístola de Juan 3 2 leemos, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos aquí para despertar a nuestra perfección divina. Al morir a todas nuestras falsas creencias y conceptos raciales, habremos purificado nuestra mente subconsciente, entonces el Cristo, el hombre iluminado, aparecerá como el ungido, la mente consciente, Jesús, y la mente subconsciente, Cristo, se convertirán en una, están unidas en perfecta armonía. Los dos se convierten en uno, se renuncia a la parte, el hombre limitado está ahora muerto, y se revela el hombre perfecto, el Cristo. Ahora nos vemos como hijos de Dios en el seno del Padre. Hemos despertado. Cuando era niño, hablaba como niño, entendía como niño, pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, uno cou. 13-11. No debemos dejarnos dominar por pensamientos infantiles o por pensamientos muertos. Millones caminan por la tierra esclavizados a las creencias y opiniones aceptadas por ellos en su infancia o juventud, sus creencias infantiles en el hombre buggy bajo las escaleras, un diablo con cuernos, o el infierno y la condenación deben ser desechadas. Debemos regirnos por la idea de que somos hijos del hombre o hijos de Dios, la verdad. Nuestra idea rectora debe ser que somos hijos de Dios, por lo tanto, debemos tener las mismas cualidades, atributos y capacidades que el Padre. Avancemos y hagámonos iguales a Dios, y no sentiremos que es un robo hacer las obras de Dios. No le pareció robo hacer las obras de Dios. No debemos identificarnos en conciencia con cosas infantiles, como temer y creer en cosas y poderes que no existen. Cuando un niño se convierte en hombre, debe dejar de transferir el poder que está en su interior a las cosas que están fuera de él, en otras palabras, debe dejar de adorar a los dioses falsos, como la enfermedad, el dolor y la pobreza, que son provocados por los pensamientos erróneos, los miedos y las falsas creencias del hombre. Ahora conoce las leyes de la vida, y que es un hijo de Dios que tiene derecho a todas las cosas buenas, así que sale reclamando esta filiación, en consecuencia, encuentra que todos sus caminos son agradables, y todos sus senderos son paz. Debemos crecer también en nuestra naturaleza amorosa. Parece que somos muy inmaduros emocionalmente. Debemos dejar de ser vanidosos, arrogantes y jactanciosos. Dios es amor, por lo tanto, el amor es bueno en todas sus formas y modificaciones. Si vemos faltas en el esposo o la hermana, no es parte del amor. Los celos y el resentimiento son fases falsas. Consideremos lo siguiente, cierto hombre se opuso a que su mujer se expresara como una artista creativa. Ella podía crear diseños nuevos y atractivos para sombreros, quería ocupar un puesto en un establecimiento cercano. La oportunidad se presentó, sin embargo, el marido era tan posesivo que le dijo, no, tu lugar está en casa. Estate allí cuando vuelva. No tenían hijos. Ella se sintió frustrada e infeliz, porque no quería ir en contra de sus deseos. Este hombre se regía por un pensamiento infantil, no sabía lo que era el amor. Su idea del amor no había madurado. El amor es libertad. No niega el derecho de expresión al otro. Si realmente hubiera amado a su mujer, la habría animado a diario y se habría alegrado de que ella hubiera encontrado una medida de felicidad en el diseño de sombreros. Si realmente amo al otro, quiero verlo feliz y próspero. Existe ese impulso cósmico dentro de nosotros, buscando constantemente expresarse en niveles superiores de conciencia. El hombre nunca debe limitar, circunscribir o poner cadenas al amor y decir, tu atención es solo para mí, no importa tu capacidad artística. Este egoísmo se basa en el miedo a la pérdida. El hombre pierde lo que no deja que se expanda, crezca y se despiegue. Este caso terminó en el tribunal de divorcio. La mujer se convirtió en una gran artista y ha aportado mucho al mundo. Encontró a su marido ideal a través de la oración, por supuesto, él alentó su talento, y ella expresó una belleza mayor que nunca. El sentido de libertad personal que tienen este marido y su mujer retrata el verdadero matrimonio espiritual, en el que cada uno está casado con Dios, el bien, y es uno con él en vivencia y donación. Esposas y esposos deberían aprender a liberarse mutuamente en lugar de atarse, entonces serían verdaderamente adultos, y habrían dejado atrás los pensamientos infantiles. El amor de Dios en sus pensamientos, palabras y obras los guiará en todos sus caminos. Su nombre está inscrito en sus corazones y escrito en sus entrañas. El amor de una mujer por un hombre es un estado de ánimo recíproco en el que la naturaleza subjetiva de la mujer se complementa con la naturaleza objetiva del hombre. Ella encuentra en el hombre la imagen y semejanza de sus deseos subjetivos. Su sentimiento subjetivo alcanza su plenitud objetiva en un matrimonio hecho en el cielo, con ciencia espiritual. Ensanchemos nuestro horizonte y ampliemos las fronteras de nuestra tienda, para que poco a poco nuestro amor se convierta en el amor que tuvo Jesús. Su amor no se limitaba a su madre, a su padre o a los que le rodeaban, amaba a toda la humanidad. Este es el amor universal que incluye al mendigo y al hombre santo, sí, incluso al ladrón en la cruz. Debemos darnos cuenta de que Dios es el amante absoluto, y el dador divino imparcial y universal. Él da a todos los hombres, independientemente de su credo y color, aquello que ellos sienten como verdadero para sí mismos. Él nunca los cuestiona y les dice, ¿qué vas a hacer con los mil dólares que quieres? Dios es el dador y el don. El hombre es el receptor. Nuestra comprensión de Dios aumenta a medida que dejamos de ver las partes, y empezamos a ver la unidad subyacente detrás de todas las cosas una unidad en la diversidad. Entonces el amor en acción es el deseo de la diversidad por la unidad. Nuestro viaje en este plano es un viaje de regreso al uno, y a la gloria que teníamos con él antes de que el mundo fuera. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Cuando un hombre y una mujer se casan, se elevan aún más en esta escala de unidad. Capítulo 9. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido, uno cou. 13-12. No podemos ver sin ojos, ni oír sin oídos, ni comprender sin el poder del pensamiento. El acto de convertirse en el hombre perfecto, aquí y ahora, sería imposible si el ideal perfecto no hubiera sido ya creado dentro de nosotros. Ahora vemos a través de un cristal oscuro, no vemos esta presencia divina dentro de nosotros, que es la perfección absoluta, pero instintiva e intuitivamente sentimos algo divino brotando dentro de nosotros. La naturaleza ofrece señales que indican acontecimientos futuros, por ejemplo, aparece el alba y las sombras huyen. Piensa en el polluelo antes de emprender el vuelo, aletea y agita las alas, es una promesa de su poder para volar. El mismo proceso tiene lugar en el hombre. Lee la historia de Jesús que despertó aquí en la tierra, reclamó su unidad con Dios, trasladó su cuerpo y volvió a morar en el seno del Padre Absoluto. Los hombres se dirigen a Dios en oración y adoración. La oración es un temor reverente o místico, en el que contemplamos nuestra propia yo a mi dad. En este estado de ánimo meditativo, el hombre contempla su bien y se regocija en la anticipación de la oración contestada, entonces puede decirse que siente alegría antes de la alegría, que siente belleza antes de la belleza, que siente felicidad antes de la felicidad. El árbol, por ejemplo, a punto de dar fruto, echa brotes, flores y hojas en anticipación. Observa la vid, obra de la artesanía de Dios, con sus arcillos, chupones, hojas y pétalos, que hablan al hombre su propio lenguaje y proclaman su alegría por el fruto que va a dar. Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo. Esto abrirá el camino al nacimiento del Salvador, porque a medida que María, lo subjetivo, se impregna constantemente de pensamientos e ideales semejantes a los de Cristo, el jardín de Dios se libera de toda mala hierba. Entonces surge el estado de conciencia de Jesucristo. Cada vez que rezamos correctamente, nuestra oración es escuchada, como resultado vemos a Dios, nuestro bien, cara a cara. Cuando veo tu rostro, te reconozco. Cada vez que nos volvemos hacia la verdad y la reconocemos, ella nos reconoce, nos hacemos uno con la verdad y somos libres. La oración puede compararse con la historia del pródigo que regresa a su padre. Simbólicamente, esto significa que la mente consciente se da cuenta de los poderes divinos dentro de su yo más profundo, que tiene la respuesta a todo. El padre no le condena ni le critica, sino que cuando el hijo se vuelve hacia él, el padre se vuelve y le besa. No le reprende ni le pregunta por qué se ha escapado de casa. No, él es el amante absoluto que todo lo da, él no hace excepción de personas. Si nos quejamos de nuestra suerte, la respuesta es, hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. La Escritura dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Se nos dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Quien habita en la virtud y la belleza ve la virtud y la belleza, o ve a Dios o el bien. Los puros de corazón ven a Dios todos los días. La paz es el poder en el corazón de Dios. Con la paz en el corazón nos sentamos a la mesa del banquete del Señor, presidido por el Dios del amor. Dios nunca olvida a sus hijos. Cuando los hijos olvidan su origen divino y buscan vanamente su bien en otra parte, tienen un sentimiento de separación de Dios, solo necesitan volver para encontrarse en la presencia inmutable que siempre habita en ellos. El amor de Dios ilumina las tinieblas. Sonriamos, esta sonrisa de amor al otro ilumina su corazón. Todos nosotros reflejamos la gloria de Dios en algún grado. Cuando nuestro pensamiento está elevado, reflejamos su gloria. Cuando el estado subjetivo de nuestro pensamiento está gobernado únicamente por el Espíritu Santo, refleja esta realidad en todo lo que decimos o hacemos. Pero entonces conozco como también soy conocido. El lector es conocido ahora como el hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. A medida que el nacimiento de Dios tiene lugar en nosotros muriendo diariamente a todas las falsas creencias de la raza, y ungiendo todos nuestros pensamientos con el Espíritu Santo, entramos en la luz del Espíritu, y nos damos cuenta de que Dios está dentro de nosotros, y la vida de nosotros todo el tiempo. A medida que vamos de gloria en gloria, algún día despertaremos y descubriremos nuestro ser interior. Este yo superior está ahora oculto, debido a la oscuridad de nuestro pensamiento que lo cubre. A medida que la vemos las ventanas de nuestra alma, la luz, el sol, la inspiración y la iluminación divina nos iluminarán, entonces veremos espiritualmente. Solo veremos perfección, orden, simetría y proporción. Veremos la divinidad detrás de la forma, y la verdad detrás de la máscara. Los opuestos desaparecerán, solo veremos la unidad, o unicidad, de todas las cosas. Nos veremos como realmente somos, es decir, identidades en el seno del Padre, luces que componen la única gran luz, o la presencia silenciosa, que es inmutable y sin edad, sin principio ni fin, más vieja que la noche o el día, más joven que el recién nacido, más brillante que la luz, más oscura que las tinieblas, más allá de todas las cosas y criaturas, sin embargo, fija en el corazón de todos nosotros. Porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Mucho se le perdona, porque mucho ha amado. Todas las cosas son posibles para el hombre que está lleno del fuego divino, e irradiando esa esencia sutil de amor a todos. Sus deseos se cumplen, y el regalo de Dios se hace. Este regalo es la vida más abundante, un amor celestial y una paz duradera. Nos acercamos a la presencia del anciano de días, a través del amor que brota en nuestros corazones hacia todo. Capítulo 10. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y la caridad, estás tres, tres, pero la. La mayor de ellas es la caridad, y si o ar, trece trece. La esperanza es la expectativa de todo bien. La espera de lo mejor es verdaderamente una gran oración. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es tu conocimiento interior o sentimiento de seguridad o confianza, que contiene dentro de sí el molde de la expresión. El amor es nuestra unión con nuestro ideal, es el cumplimiento de la ley. La ley decreta que sea lo que sea que idealicemos y sintamos que somos, la conciencia sin forma dentro de nosotros toma esta forma de acuerdo con nuestra creencia, esto se logra a través del amor, que en la oración significa llenarse del sentimiento de ser lo que anhelamos ser. Amar nuestro ideal y llegar a ser uno con él produce esa certeza o satisfacción interior que sigue a la verdadera oración. A través del amor divino, un amor por la verdad y los misterios de la vida, percibimos intuitivamente grandes verdades sin ningún proceso de razonamiento. A medida que comencemos a contemplar nuestra unidad con la vida, con Dios y con el universo, seremos cada vez más conscientes de la presencia divina. Debemos experimentar la santa comunión con frecuencia. Esto puede lograrse disciplinando nuestros cinco sentidos, aquietando el cuerpo y la mente, y realizando nuestra comunión con aquel que es. Háblale tú, que él escucha. A veces el hombre es cegado por esta luz de iluminación, este es el fuego divino del que hablan los místicos, que ilumina toda la casa, la mente del hombre. En tal momento los demás presentes son deslumbrados por el resplandor de la luz ilimitada. El hombre iluminado, o parcialmente iluminado, ha tenido vislumbres de la realidad, sabe que el hombre es inmortal y que su individualidad perdura para siempre. Sabe que cada persona es una manifestación de la vida a una, lo que le sucede a uno queda impregnado y registrado en la subjetividad universal común a todos nosotros. El individuo llamado John Jones es uno de los muchos que componen Dios, porque Dios es el uno en los muchos, y las corrientes de la multiplicidad fluyen todas de vuelta a la unidad, donde sienten esta unidad con la corriente original, la fuente. Habiendo encontrado el todo, pensamos en términos de Dios, somos sus colaboradores en la gran sinfonía de toda la creación. Nos regocijamos en el crecimiento y desarrollo de todos los hombres. Esta actitud mental es un atributo de Dios llamado amor, porque lo que poseemos es la posesión de todos. Cuando me regocijo en la buena fortuna de mi prójimo, la buena fortuna viene a mí, porque el amor nunca falla. Esta es la medida divina que es apretada, sacudida y atropellada. De a un mismo modo, cuando criticamos o injuriamos a otro, nos injuriamos a nosotros mismos. ¿Por qué, pues, no amar, ya que el amor que damos a los demás, en realidad nos lo damos a nosotros mismos? De ello se derivaría nuestra liberación y nuestra libertad. El hombre mismo es el que da, el que regala y el que recibe. El cuerpo del hombre es una idea en la conciencia. La conciencia del hombre se llama yo soy. El yo soy, por ejemplo, en Mary, Tom o Jack es el mismo yo soy que es Dios. En el vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Realicemos, pues, nuestra unidad esencial. Esto es amarnos los unos a los otros, o hacernos uno con los otros en sabiduría y comprensión. Dejemos de luchar contra las sombras, la oscuridad de nuestras mentes, y comprendamos que Dios está en nuestro interior. Volvámonos hacia él sonriendo, y digámosle, Padre, he vuelto a casa. Al aquietarnos, sentiremos y percibiremos la suave pisada del anciano de días, y él nos dará la bienvenida con un beso de amor. En su presencia descubriremos que su vida es la vida de todos nuestros hermanos y hermanas en el cosmos. Contemplando esta verdad divina, nos convertimos en todas las demás criaturas, porque todas dicen, yo soy, en diversos grados. Hemos descubierto que todos los demás seres son extensiones de nosotros mismos, el ser único, nuestro propio yo soy, o vida, o la realidad de toda criatura. Dios es la vida, y su vida es la vida del lector, mientras Dios viva, el lector vivirá. Dios es lo que era, es y será, por lo tanto, vivimos para siempre. Sabemos que los planetas son pensamientos, que los soles y las lunas son pensamientos, y que nuestra propia conciencia es la realidad que los sustenta a todos. Temporalmente, en el espacio se mueven los sueños de los soñadores, el cosmos, y todas las cosas que contiene, son pensamientos del pensador. Nosotros los hemos tocado todos, él está meditando, y nosotros somos su meditación. Es nuestra propia conciencia meditando sobre los misterios de sí misma. El estudiante de la verdad, habiendo tenido un vislumbre de la realidad, ya no está lleno de temores y presentimientos. No teme a la vida, ni a la muerte, ni a nada del pasado, presente o futuro. El amor ha desechado todo temor. Se despoja de las viejas vestiduras de orgullo, arrogancia, oropel de sus credos, dogmas y supersticiones. Ahora conoce la gloria de lo alto, siente y comprende que habita en la eternidad. Su propia conciencia, que le permite decir, Padre, se movió sobre la faz de las aguas y dijo, hágase la luz. Tal hombre sabe que siguiendo el deseo de su propia conciencia, las estrellas de la mañana cantaron juntas, y los hijos de Dios gritaron de alegría. Sí, el hombre ha desempeñado todos los papeles, ha estado en todas partes y lo ha visto todo. Además, el yo soy en el hombre lo creó todo. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Somos Dios caminando por la tierra en un sueño de limitación, pero hemos olvidado nuestro origen divino. Sin embargo, cuando despertemos, encontraremos que el mundo entero es una proyección del pensamiento de nuestro yo profundo. Solo en la verdad hay libertad divina, solo en Dios hay poder. Ahora moramos en la eternidad como seres inmortales. Para que podamos llevar el amor de Dios a todos los hombres, reconstruyamos nuestro templo en el silencio sin sonido de martillo ni voz de obreros. Entronicemos en nuestra mente un gobierno de ideas divinas, amadrinadas por el Espíritu Santo, este será un gobierno de sabios. Nuestro mañana es el reflejo de nuestro hoy, es más, es la imagen y semejanza del hoy. Dios es el eterno ahora. Ahora es el día de la salvación. Vivamos hoy amorosamente, entonces el pulso de la Santa Madre, que palpita hoy en nosotros, nos animará mañana a nosotros mismos y a los que nos rodean. El clima de amor que emana de nosotros ahora hablará a través de los niños y niñas de las generaciones futuras. Un día leeremos sus palabras, que serán manzanas de oro en cuadros de plata para Dios, que es nuestro verdadero ser, lo que ha de ser lo que debe ser. Consagremos y dediquemos hoy nuestros pensamientos y sentimientos a Dios. Revistámonos de inmortalidad y de la vestidura del amor. La canción del Cordero brota ahora en nuestros corazones, los ángeles y los arcángeles se unen a nosotros en el coro celestial, Jesús, el gran director, dirige, y a través del amor todos nosotros tocamos ahora en la orquesta divina. Y otro mandamiento más os doy. Amaos los unos a los otros. Capítulo 11 También los fariseos se le acercaron, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Por tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le dicen, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar escritura de divorcio y repudiarla? Le dice, Moisés, a causa de la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se case con otra, adultera, y el que se case con la repudiada, adultera. Sus discípulos le dicen, si el caso del hombre es así con su mujer, no es bueno casarse. Pero él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes les ha sido dada. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se han hecho a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda recibirlo, que lo reciba. Mateo 19, 3-12. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esto se refiere al aspecto dual de la conciencia, las dos fases o funciones de la mente, la consciente y la subconsciente. El consciente se denomina masculino, el subconsciente es el aspecto femenino de la creación. La mente consciente es personal y selectiva, la mente subconsciente es impersonal y no selectiva. La mente consciente tiene el poder de imprimir ideas y conceptos en la mente subconsciente a través del sentimiento. La mente subconsciente acepta todas las ideas sentidas como verdaderas, y les da forma y expresión a su manera por caminos que desconocéis. Sabiendo que esto es cierto, el estudiante de la verdad o científico mental es muy cuidadoso con los pensamientos que elige, porque cuando nos detenemos en una idea o concepto particular de nosotros mismos, encontramos que nuestra naturaleza emocional se agita positiva o negativamente. Es una ley de la vida que cualquier idea, ya sea buena, mala o indiferente, que se emocionaliza se subjetiviza y, a su debido tiempo, se objetiviza. Cuando nos demos cuenta de esto, seremos muy cuidadosos con nuestros estados de ánimo y sentimientos. Nuestros estados de ánimo dan a luz a nuestros hijos, condiciones, acontecimientos, circunstancias, etc., los hijos poseen las cualidades de los padres. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de que la madre, estado de ánimo o sentimiento, de nuestros hijos sea pura y santa. Por esto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sí, el hombre debe dejar al padre y a la madre, lo que significa que debe dejar las viejas creencias, supersticiones y pensamientos raciales. Ya no debe tener dioses falsos, como el miedo, la duda, la preocupación, el resentimiento, etc. No debe mirar al mundo en busca de paz, guía, iluminación, suministro o fuerza, sino que debe volverse hacia el Dios interior que es la fuente de todo suministro y cuya generosidad está siempre presente. Su fe no debe estar en su padre, madre, amigo o hermano, sino que su fe y confianza deben estar en el Cristo morador o en Manuel, este es el Dios en nosotros, es su propio yo amado. Solo entonces su fe está bien fundada, porque el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Al hombre le gusta aferrarse a sus viejos credos, dogmas y doctrinas por razones sentimentales. Aunque haya superado el viejo concepto de las cosas, vacila en deshacerse de ellas por apegos sociales, políticos o familiares, y consagrarse únicamente a la verdad del ser. Tal hombre tiene un conflicto en la conciencia, no puede tener una realización plena de la presencia de Dios. Su falso orgullo le hace rechazar la verdad que le hace libre. El hombre se unirá a su mujer. Esta cita significa que el hombre debe ser fiel a su ideal, su objetivo deseado, afirmando conscientemente ser lo que anhela ser y sintiendo la realidad de su deseo. El hombre no debe permitirse reaccionar negativamente a las sugestiones de miedo, carencia o duda, ya que tales sugestiones, si se consideran o se creen, se convierten en condiciones de su mundo. No, permanece fiel a su amado, ideal o deseo. Los dos se convertirán en una sola carne. En la oración, cuando el hombre se retira del mundo y contempla la alegría y la felicidad que le corresponderían al realizar su objetivo, entra en un estado psicológico fijo. Ahora se ha convertido en uno en conciencia con su objetivo definido, o ideal, y está en paz, los dos, el hombre y su deseo, se han convertido en uno. Su sentimiento interior de alegría indica que ha pasado del estado anterior al estado actual de conciencia. La novia o esposa del hombre es el concepto que tiene de sí mismo. Ella debe ser una novia del Señor con un estado de conciencia noble, digno, semejante al de Cristo. Aferrémonos a este estado de conciencia y esforcémonos por mantenerlo hasta que estemos casados con él. A medida que crezcamos de gloria en gloria, alcanzaremos el estado de conciencia de Jesucristo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando el hombre llega a la convicción absoluta de que su oración ha sido respondida, esta convicción es inquebrantable, Dios los ha unido, los dos se convierten en uno. El hombre espiritual sabe que la encarnación subjetiva debe surgir en el ámbito de la actividad creadora espiritual, esta cuestión espiritual es inevitable. Le dicen, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar escritura de divorcio, y repudiarla? Moisés se refiere aquí a un estado de conciencia por el cual el hombre suscribe leyes hechas por el hombre, y es educado en creencias impías. Los credos y creencias del mundo están determinados en su mayoría por la carne y no por el espíritu. Este individuo mundano, de mentalidad materialista, que está atado a su pasado, no sabe que Dios está dentro de él, y que su propia conciencia incondicionada o conciencia de la vida es Dios. Tampoco sabe que la solución a todos sus problemas está dentro de él. Sus deseos de paz, felicidad, seguridad e integridad provienen de su interior. Si conociera la ley de la vida, aceptaría estos deseos, la conciencia incondicionada o inteligencia infinita los haría realidad. El hombre, sin embargo, al no conocer la ley, rechaza estos deseos e ideas que le vienen como imposibles. Dice, soy demasiado viejo, no tengo las conexiones adecuadas, no tengo suficiente dinero, etc. Establece miles de razones por las que no puede realizar los deseos más preciados de su corazón, por lo tanto, da a estas ideas y aspiraciones que brotan en su interior una escritura de divorcio, y las aparta. Este rechazo se debe a su ignorancia. No sabe que hay un poder dentro de él que es capaz de realizar todas las cosas, y nadie detendrá su mano ni le dirá, ¿qué haces? Además, dormidos dentro del hombre, y simplemente esperando su reconocimiento y reclamo están, la inspiración, la guía divina y la iluminación, estas, también, las desecha debido a su ignorancia, y busca la guía del mundo. Por eso dice la escritura, Moisés, a causa de la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Esto se refiere al hombre cuyo concepto de Dios es el de un ser tiránico que vive en los cielos. Hace un Dios de su propia imaginación, dice que es un Dios de venganza y capricho, un ser que juega con favoritos, una especie de criatura horrenda de la que no podemos depender, ya que en cualquier momento podría enviar un ciclón, un tornado o un terremoto. El concepto que el hombre tiene de Dios endurece su corazón. Cuando despierta y descubre que el yo subjetivo o la vida en sí mismo es Dios, abandona la vieja forma de pensar. Comienza a conocer las verdades y sale del laberinto de los viejos conceptos teológicos de la existencia. La mayoría de las veces, lo opuesto a las leyes hechas por el hombre es verdad, del mismo modo, la evidencia de los hechos es a menudo falsa. Cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Este versículo es fácil de interpretar si prescindimos de esas ideas extravagantes de que Dios instituyó las leyes matrimoniales, y que debemos atenernos a la letra de las mismas. Dios nunca instituyó ninguna ley matrimonial. Todas las ceremonias y rituales que tenemos hoy son hechos por el hombre, y varían en cada parte del mundo. Obviamente, Dios no podría tener estas ideas conflictivas y variadas sobre el matrimonio. En él no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. En el cielo no hay matrimonio ni dar y tomar en matrimonio. El adulterio del que se habla en este versículo significa idolatría la adoración de dioses falsos. Por ejemplo, si el hombre da poder a cualquier condición externa, está adulterando su pensamiento. Está, en efecto, implicando que el Dios poder en él no tiene el poder para superar la circunstancia o condición, en otras palabras, se está cargando de temor, el temor es falta de fe en Dios. Si un hombre condiciona la realización de su deseo a condiciones externas como dinero, influencias, etc., está adulterando su pensamiento. Está diciendo, tengo que ayudar a Dios. Si empieza a preguntarse cuándo, dónde, cómo y a través de qué fuente, también es un adultero. Por lo tanto, cuando abandonamos a nuestra esposa, nuestro ideal más elevado, y nos casamos o nos convertimos en uno con el miedo, la duda, el odio, la sensación de fracaso o la dependencia de otros, cometemos adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si, si el hombre comienza a emitir su oración de súplica e imploración a un Dios en el espacio, está postulando un Dios fuera de sí mismo, tiene un sentido de separatividad. Esta creencia en un Dios aparte del hombre es falsa, por tanto, es un concepto adulterado. Nunca está seguro de si Dios escuchará la transmisión, no tiene forma de saberlo. Ese hombre suplica a Dios como si fuera duro de corazón, se encoge ante él como si Dios se negara. Dios es el don y el dador. Yo soy un don para vosotros. Venid a las aguas y bebed, sí, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. El único precio de todos los dones divinos es la creencia, no cuesta nada. Nadie puede hacerte creer algo que no quieras, porque no hay condiciones ni especificaciones establecidas. ¿Puedes creer? Todo es posible para el que cree. Sus discípulos le dicen, si el caso del hombre es así con su mujer, no es bueno casarse. Los discípulos son nuestras actitudes mentales, o nuestras doce facultades. En la mayoría de los casos no están disciplinadas, sino que se rigen por las creencias del mundo, por eso el hombre mundano no puede comprender que aquello con lo que se casa es un estado de conciencia o su propio concepto mental. Le resulta difícil creer que su mujer es lo que él es consciente de ser, su actitud mental dominante. Le resulta difícil comprender que el estado consciente en el que habita es su esposa o la madre de sus hijos. Sus hijos son su cuerpo, sus asuntos, sus finanzas, su salud, etc. Sin embargo, el hombre, mirando al mundo, dice, no es bueno casarse. Hay tantos divorcios, separaciones e infelicidad. Considera el matrimonio como un juego de azar, sin saber que atrajo para sí una esposa, condicionada exactamente a su estado de ánimo o convicción interior. El verdadero matrimonio encuentra su dicha y felicidad en un acuerdo de ideales, una armonía y pureza de propósito. Dejemos de culpar a Dios de los abusos que se cometen bajo el nombre de matrimonio. Este nombre es para muchos como metal que resuena y símbolo que retiñe, para ellos es una burla de la palabra. Despertemos y descubramos el amor verdadero, impersonal, universal, entonces el matrimonio será un estado o unión feliz, bendecido por el fuego del amor divino. El amor no busca lo suyo. El amor es, y todo lo que hay, es amor. El amor es el nudo que une al hombre y a la mujer, pensamiento y sentimiento, en el cordón sin fin de la vida, uniendo pasado y futuro en el eterno presente. Todo lo que fue, y todo lo que será, ahora es, porque a los ojos del amor el tiempo no existe. El amor es el camino de la vida. Tened cuidado de no despreciar a Dios en forma humana. Él puede estar a vuestro lado en la persona de vuestro ser amado, por obra de la gracia de Dios. El deseo de libertad es a menudo un deseo de casarse con otro. Por ejemplo, una señora se divorcia, está amargada y resentida con su antiguo marido. Si se vuelve a casar sin perdonar, ¿qué encuentra? El segundo es peor que el primero. Lo intenta una tercera, una cuarta y una quinta vez, cada una es peor que la anterior. Mientras tanto, no sabe que su resentimiento interior le ha hecho atraer a tipos de hombres similares según las leyes de la atracción. La cura es darse a sí misma un estado de ánimo de amor y paz por el estado de ánimo de resentimiento, entonces se ha perdonado, dado por, a sí misma. Ella ha dado el estado de ánimo de amor para el estado de ánimo de odio, ella está en paz. Vivir resentida por las supuestas faltas cometidas por su ex marido la llevó a atraer la carencia y la limitación, porque vivía y se movía en la actitud de la carencia. Sus ideas sobre el amor y el matrimonio deben cambiar para encontrar la verdadera armonía. Debe elevar el amor a una base espiritual. No limitemos el amor, no lo atemos ni lo circunscribamos. El amor, la libertad y el respeto son uno, y el uno es tres. Si falta alguno de ellos, no hay amor presente, los tres son sinónimos. Pero él les dijo, todos los hombres no pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes les ha sido dada. Todos los hombres no pueden ver esta verdad. Creen en el azar, las coincidencias, los accidentes, la buena y la mala suerte. No pueden recibir el dicho, todo es ley, y todo es amor. Solo hay ley, y no puede haber casualidad, coincidencia o mala suerte en un mundo regido por la ley. Un matrimonio infeliz o un divorcio es la representación perfecta de un determinado estado de conciencia. Es la manifestación externa de la discordia entre el hombre y su mujer. Es bueno y muy bueno, por lo tanto, es una obra perfecta de una ley que nunca cambia, ni tiene favoritos. Vemos una parte del proceso y lo condenamos, pero si pudiéramos ver espiritualmente, veríamos el final perfecto. Todos los hombres verán la gloria trascendente que soy. Cuando aprendemos que la ley es realmente de libertad, y cooperamos con ella, descubrimos que es una ley de amor. Porque hay algunos eunucos, que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay algunos eunucos que fueron hechos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda recibirlo, que lo reciba. Eunucos son nuestros deseos, conceptos o ideales que están dormidos o muertos dentro de nosotros. Somos eunucos cuando no conseguimos animar y realizar los deseos que Dios nos ha dado. Estamos aquí para irradiar paz, amor y felicidad. En otras palabras, como hijos de Dios estamos aquí para expresar a Dios en pensamiento, palabra y obra. Nuestras acciones deben ser semejantes a Dios, debemos comenzar a vivir la verdad, y dejar que nuestra luz brille de tal manera ante los hombres que vean nuestras buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. Son nuestros pensamientos como los de Dios. Millones de personas son eunucos mientras viven en el mundo y sus problemas. Están construyendo tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido consumen, y los ladrones irrumpen y roban. Nosotros somos eunucos cuando permitimos que nuestros miedos y creencias tontas nos impidan crear espiritualmente. No participamos de la mística o santa comunión con el Padre, y derramamos el resplandor de la luz ilimitada a nuestro alrededor. Porque hay algunos eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Esto significa que millones siguen el viejo patrón teológico del infierno y la condenación, creencias, prejuicios y opiniones raciales. Son esclavos de condiciones, tradiciones y pensamiento de raza. Ellos fallan en crear espiritualmente, consecuentemente están sujetos a pensamientos colectivos o masivos. Salid en medio de ellos y apartaos. Y hay algunos eunucos que fueron hechos eunucos de hombres. Escuchamos las sugerencias negativas de los demás, de este modo, neutralizamos nuestro deseo o probabilidad de realización. Por ejemplo, un médico puede decir, morirás en seis meses de una enfermedad cardíaca. Aceptamos, creemos y nos preparamos para morir en seis meses. Cumplimos su veredicto, porque de acuerdo con nuestra creencia, se nos cumple. Y hay eunucos que se han hecho eunucos por el reino de los cielos. Este es el hombre que permanece en la conciencia pura, iluminada, espiritual. Está constantemente en santa comunión con el Padre interior. Lleva la túnica sin costuras, la túnica de gloria. Es la vestidura de Dios que el místico lleva cuando se mueve hacia adentro, hacia lo real. Es la peregrinación interior hacia el Santo de los santos, nadie puede entrar si no lleva el traje nupcial. Muchos son expulsados, porque tienen agujeros, costuras y bordes rasgados en sus vestiduras. Cuando nos ponemos guantes y delantales blancos, y comparecemos ante el gran trono blanco llevando la insignia de la inocencia y la pureza, la verdad nos conoce, porque nosotros la conocemos. Inhalamos el incienso que siempre arde allí, este precioso perfume de su esencia íntima ilumina nuestras mentes y cuerpos, y despertamos enteros, completos y perfectos. Nuestra curación es instantánea. El que sea capaz de recibirla, que la reciba. El que tenga la mente abierta y sea receptivo se dará cuenta de que todo este drama tiene lugar en su propia conciencia, entonces tal persona recibe o percibe la verdad. Cualquiera que considere esta parábola como una serie de reglas y normas establecidas por un hombre llamado Jesús, se está revolcando en el fango de las creencias y opiniones del mundo, está adorando la letra de la ley. La letra mata, pero el espíritu da vida. En la oración, cuando el hombre contempla la alegría de tener o ser aquello que desea ser o tener, está realizando el acto matrimonial espiritual. El hombre, en paz, en este estado de receptividad mental, puede compararse a la esposa o al útero, es esta fase de la mente la que recibe las impresiones. Aquello que el hombre siente ser durante la oración es el novio, pues es el nombre o naturaleza que asume, por lo tanto, deja su impregnación en su conciencia objetiva, así muere a lo que es, al asumir el nombre y la naturaleza de la impregnación. La alegría de la oración respondida, más la satisfacción interior que sigue a la apropiación del deseo del hombre, es la prueba de su matrimonio. Capítulo 12. Veamos estas grandes verdades bajo esta nueva luz. El que escribe ha hablado con muchas personas en varias partes del país que piensan que es un gran pecado disolver su matrimonio, porque la Biblia dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sin embargo, muchas de estas personas con las que he hablado viven y han vivido en el odio durante muchos años, esto no es un matrimonio, sino una burla y una hipocresía de rango. Cegaramente el sentido común dicta que porque un hombre dijo unas palabras, yo os declaro marido y mujer, que tal ceremonia no era el significado de, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Estas palabras significan las convicciones espirituales del hombre y su fe absoluta en su oración. Yo y mi Padre somos uno. El hombre, al darse cuenta de su unidad con el Padre interior, comienza a hacer las obras de Dios, ningún poder, agencia u hombre puede separarlo de su unidad espiritual con Dios. ¿Cuántas veces el matrimonio es realmente una unión espiritual? ¿Cuántas veces no es más que una ceremonia legal contra la que las partes del contrato empiezan a irritarse a las pocas semanas? El hombre se casa con un estado de conciencia. Cuando existe una unión verdadera y espiritual entre dos personas, Dios las ha unido, nadie en todo el mundo podría separarlas, aunque se esforzara al máximo por hacerlo. Para evitar equivocarse en la elección, el hombre debe rezar científicamente cuando desee una esposa. No hay religión sin ciencia, ni ciencia sin religión, son dos arcos de un círculo que se encuentran y se convierten en uno. Esta es la forma científica en que debe seleccionar a su esposa, que cierre los ojos, se quede quieto e imagine que ahora está casado con una mujer noble, digna, leal, espiritual y maravillosa. Que enuncie las cualidades o atributos que admira en una mujer, y sienta que ahora está casado con una mujer así, entonces debe irse a dormir sabiendo que la inteligencia infinita le atraerá irresistiblemente a la mujer adecuada. En tales casos, se reconocerán inmediatamente. Será mutuo, no habrá confusión. Se mezclarán espiritual, física y mentalmente. Orando así, no se dejará engañar por la evidencia de sus sentidos, que suelen ser engañosos. Cuando un hombre planea casarse, nunca debe juzgar de acuerdo a las apariencias. Que juzgue con justo juicio. Un hombre dijo una vez al autor que una mujer con la que salía desde hacía tres años se negaba a casarse con él, y que iba a suicidarse si no podía tenerla. Después de que se le enseñara a rezar científicamente por una esposa, este hombre conoció a una camarera en un hotel donde se hospedaba, se enamoró de ella, y se casó con ella, son supremamente felices. ¿Y la mujer sin la que no podía vivir? Entre tanto, unos amigos le revelaron que ya se había casado seis veces y que nunca se había tomado la molestia de divorciarse. También era una expresidiaria, había sido condenada por varios delitos. Mientras le hacía compañía, vivía con otro hombre. Cuando rezamos correctamente, no causamos pena ni dolor a nadie. Algunas personas se creen con derecho a romper los hogares de los demás. Dicen, ese es el hombre que quiero, están perfectamente dispuestos a romper el hogar para ganar su punto. Es cierto que pueden tener éxito, pero ¿qué clase de trato tienen? Se han impregnado de limitación, el resultado es insatisfacción e infelicidad en muchos casos. ¿Qué ha sido de la regla de oro? ¿Dónde está? ¿La han aplicado? Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, este mandamiento da toda la ley de una vida feliz y exitosa. En el egoísmo y la codicia esto se olvida. ¿Qué quiere la mujer que piense de ella la familia del hombre a quien destetó de su esposa? ¿Qué quiere que piensen de ella? Ella quiere que su esposa y su familia piensen de ella como una dama noble, gentil, digna, que es como Cristo. Que ella aplique este principio y vea si todavía desea destrozar su hogar. Debemos dejar de trabajar de forma finita por un estado absoluto. Los matrimonios se hacen en el cielo, en otras palabras, se hacen en armonía y paz. La paz es el poder en el corazón de Dios. Dios es paz. Cuando Jacob oró por una esposa, vio ángeles que ascendían y descendían. Los ángeles que suben y bajan representan las cualidades y atributos que el hombre admira en una mujer. Como es por dentro, es por fuera. Habiendo sentido la realidad del estado, se subjetiviza, y todo lo que se acepta subjetivamente se hace manifiesto, por lo tanto, se encuentra con la imagen y semejanza de su convicción interior. Si el hombre golpea una nota en el piano de cola, todas las notas en armonía con ella golpean en respuesta. Pueden ser más agudas o más graves, pero son similares, así el hombre atrae hacia sí a aquellas personas con cualidades basadas en sus estados de ánimo o conceptos de sí mismo. Es afinidad o atracción según el acorde que toque. El hombre puede tocar una discordia, pero no saca todas las discordias para hacer una armonía. Cuando disciplina su mente en la oración, puede tocar una armonía divina. Supongamos que un hombre engaña a su mujer. Si tuviera amor y respeto por su esposa, no desearía a ninguna otra mujer. Cuando el hombre ha encontrado su verdadero ideal espiritual en el matrimonio, no desea a ninguna otra mujer. El amor es una unidad, no es una dualidad o una multiplicidad. Un hombre que anda con muchas mujeres, que son los muchos estados de ánimo adúlteros dentro de él, se está casando con muchos conceptos, tales como, frustración, resentimiento, cinismo, etc. Cuando el hombre ha encontrado el amor con su pareja, ha encontrado la plenitud de la vida. El lector se preguntará, ¿por qué algunos hombres tenían antes muchas esposas? La razón fue que en un tiempo la tierra estaba despoblada y los padres terrenales no sabiendo nada mejor, sugirieron este método. Hoy estamos más despiertos espiritualmente y sabemos que la tierra está suficientemente poblada. Por lo tanto, si un hombre engaña a su mujer, se siente frustrado y nunca ha tenido realmente amor ni un sentimiento de unidad. Tiene un profundo complejo de inferioridad y está dando ese tono. ¿Con qué se encuentra? Se está encontrando consigo mismo, en otras palabras, ha atraído su estado de ánimo interior o el concepto que tiene de sí mismo. Inevitablemente, las mujeres que conoce son vacilantes, neuróticas y confusas. Él se está casando con estos muchos conceptos. Está viendo y oyendo sus propias vibraciones internas. Las mujeres del caso están tan frustradas e inestables como el hombre. Las aves del mismo plumaje se juntan. Lo semejante engendra lo semejante. Tomemos ahora el caso de una mujer que anda con un hombre casado. Esa mujer no ha podido demostrar que tiene un marido o un novio, le produce una pseudo satisfacción o una falsa emoción robarle el marido a otra mujer. Ella también tiene complejo de inferioridad y es inestable. Habla de las muchas proposiciones que ha tenido, porque las anhela. Un hombre que conoce las leyes de la vida siempre verá a su esposa como la vio por primera vez. En su pensamiento y sentimiento ella siempre estará vestida con la vestidura de la salvación y el manto de la justicia, entonces ella siempre será para él lo que él cree que ella es. No vivimos tanto con las personas como con el concepto que tenemos de ellas. Si un hombre nunca pierde la fe en su mujer, ella cumplirá el concepto que tiene de ella. Si ella se vuelve abatida, cansada y preocupada, y él se vuelve uno con ella en sentimiento, ambos caen en la zanja. Si él puede rechazar este estado de ánimo, y si sabe y siente que ella está curada, es maravillosa y perfecta, no importa lo abatida o sombría que pueda llegar a estar, él la saca de ahí. El hombre se degrada al sentir su falta. Su miedo se transmite a su mujer, ella reacciona del mismo modo. Ella no puede verle como antes, ya que él no tiene el mismo sentimiento de sí mismo. Ella sólo puede verle como él se ve a sí mismo, del mismo modo, él sólo puede verla como ella se ve a sí misma. Si un hombre se siente digno, impone respeto y lo obtiene. Un hombre que tiene el ánimo predominante del éxito y la felicidad une a todos los miembros del hogar. Influye en ellos y los domina mentalmente. Cuando muere, los miembros de la familia suelen pelearse entre ellos, él era una influencia cimentadora, sentía armonía y paz en el hogar. Tu convicción dominante hace que los demás vean lo que tú ves. Jesús mostró esto cuando dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Jesús se dio cuenta de la verdad y vio vida allí. Hizo vibrar al supuesto muerto, entonces todos vieron a Lázaro vivo. La doncella no está muerta, sino que duerme. Estamos dormidos para Dios. Las fricciones entre marido y mujer pueden resolverse con la oración. Que la esposa vea a Cristo en su marido. Que lo vea como debe ser, feliz, radiante y en paz. Que le oiga, en estado meditativo, decirle lo maravillosa y amable que es, y lo feliz que es con ella. Si ella es fiel a su trato, él se transformará y se restablecerá la paz. En algunos casos, por supuesto, nunca hubo un matrimonio real. El hecho de que un hombre y una mujer tengan una licencia matrimonial y vivan en un hogar no significa que sea un verdadero hogar. Tal vez sea un lugar de discordia y odio. Cuando hay un niño presente, y los padres no conocen la ley de la vida, es mejor romper tal unión que tener el ánimo de odio sofocando las mentes de los niños. Muchas veces la vida y la mente de un niño son empequeñecidas por el estado de ánimo de los padres, lo que resulta en neurosis, crimen, etc. Es mucho mejor para un niño vivir con un padre que lo ama, que vivir con dos que se odian y pelean todo el tiempo. Los hombres preguntan, ¿debería divorciarme? Se trata de un problema individual, no se puede generalizar. En algunos casos, el divorcio no es la solución, como tampoco lo es el matrimonio para un hombre solitario. El divorcio puede ser correcto para una persona e incorrecto para otra. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Donde no hay conciencia de culpa, no hay culpa. Una mujer divorciada puede ser mucho más noble y semejante a Cristo que muchas de sus hermanas casadas que están viviendo una mentira, en lugar de enfrentar la verdad. Tal vida matrimonial es una farsa y una farsa, aunque se las arreglan para mantener las apariencias. Tienen miedo de lo que dirán los vecinos, algunas temen que sea malo para el negocio de Juan, otras permanecen casadas por razones políticas, etc. Esto, por supuesto, es burlarse del matrimonio. El matrimonio en el plano físico es simbólico de la unión espiritual, esotérica, de dos almas que buscan su camino de regreso al corazón de la realidad que es el amor. Dios es amor. Decir que una persona divorciada está bajo la condena divina es una burla y una farsa, demuestra una total falta de comprensión. En muchos casos es lo decente y honorable. En algunos casos en los que una pareja encuentra que son irremediablemente incompatibles, espiritual y mentalmente, que hagan lo que un amigo del autor hizo recientemente, le dijo a su mujer, adiós, y que Dios te bendiga. Ella respondió, adiós, y que Dios te bendiga, Harry. Ambos lo decían en serio. Fueron bendecidos, y no hubo absolutamente ninguna culpa, porque no tenían conciencia de culpa. El hombre se perdona a sí mismo. No hay nadie más que le perdone. ¿Nadie te ha condenado? Ni yo te condeno. Podemos divorciarnos, pero amarnos. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor es una ley impersonal, este amor es una buena voluntad impersonal. Te alegras de que la ley de Dios o del bien esté obrando para el otro, y a través de él, y de que la paz de Dios esté en su hogar, en su corazón y en sus asuntos. Cualquiera puede hacer esto, este es el amor de Dios. El amor da, libera, es el espíritu de Dios. El amor es la llave que abre los tesoros del cielo. La contemplación de los ideales divinos, el estudio de los misterios de la vida, un propósito común, un plan y la libertad personal propician ese matrimonio místico, la dicha conyugal, esa unión sagrada en la que ambos deben convertirse en uno. Cada uno está casado con Dios. Recordemos quiénes somos, hijos de Dios en un viaje de autodescubrimiento. El viaje que emprendemos es la peregrinación interior al santo de los santos. El Dios que buscamos es la esencia subliminal o la presencia perfumada de nuestro propio yo soy. Si yo no hubiera venido, no habrían conocido el pecado. Nuestro pecado es no realizar nuestro deseo y vivir una vida plena y feliz. Para vivir la vida, cantemos la canción del Cordero, yo soy Cristo. Siéntelo. Créetelo. Actuad. Porque su palabra debe hacerse carne. Catherine Mansfield dice en su diario, una idea repentina de la relación entre amantes. No somos ni hombres ni mujeres, somos un compuesto de ambos. Elijo al hombre que desarrollará y expandirá lo masculino que hay en mí, él me elige a mí para expandir lo femenino que hay en él. Siendo hechos enteros por amor servíos el uno al otro. Seleccionar a su compañero divino capítulo 13. Y se posó en cierto lugar, y se quedó allí toda la noche, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, y las puso por almohadas, y se acostó en aquel lugar para dormir. Y soñó, y he aquí una escalera puesta sobre la tierra, cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El nombre, Jacob, significa suplantador. Se es Jacob cuando se sabe rezar. El que sabe, por ejemplo, que cuando el miedo golpea, que el estado de ánimo de la fe y la confianza en Dios, o en todas las cosas buenas, vencerá el miedo y restaurará la paz, es Jacob. Jacob también significa razón iluminada, o la persona que entiende cómo orar científicamente. Observe cómo oraba Jacob en la cita anterior. Si estás buscando marido o mujer, vamos a pedirte que reces de la misma manera. El texto dice, se posó en cierto lugar, y pasó allí la noche, tomó de las piedras de aquel lugar, y las puso por almohadas, y se acostó a dormir. El significado interno de esta cita bíblica te dice que no debes juzgar según las experiencias o la evidencia de los sentidos, sino que debes cerrar los ojos, quedarte quieto y tomar una de las piedras que representa una profunda convicción interna de que lo que estás pidiendo ya existe. Tu lugar está con Dios, lo que significa que vas a reclamar a tu compañero interior en el silencio de tu propia alma. La escalera que llega hasta el cielo representa los pasos científicos de la oración, a saber, el reconocimiento de la presencia de Dios, la aceptación de tu ideal y una profunda convicción en la realidad del deseo cumplido. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera representan ciertas cualidades y atributos que deseas que posea el hombre con el que te cases. Esta es una fórmula perfecta para el matrimonio hecho en el cielo. Nunca pienses en ningún hombre en particular, sino relaja tranquilamente el cuerpo y la mente, siéntate quieta, contempla la presencia de Dios, entonces date cuenta de que lo que te casa es un estado de conciencia. Dígase a sí misma en voz baja y con amor, ahora me uno a estas cualidades y atributos, el hombre que atraigo y con el que me caso será espiritual, leal, talentoso, fiel, próspero y feliz. Contemplo ahora estas cualidades, evoco el espíritu de ellas, me siento elevado e inspirado, ángeles ascendiendo. Ahora entro en lo profundo del sueño sintiendo y sabiendo que estas cualidades y características sobre las que he meditado quedarán grabadas en mi subconsciente, ángeles descendiendo. Lo sé, lo creo, lo acepto. Me voy a dormir ahora sintiendo que está hecho. Y Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto por almohadas y la puso por columna y derramó aceite sobre ella. Esto te sucederá a ti después de orar con éxito por tu compañera divina. Como Jacob, te despertarás por la mañana y derramarás aceite sobre la piedra, lo que significa que sabrás en tu corazón que tu oración ha sido escuchada. El aceite representa el aceite de la alegría, la piedra que se utiliza para un pilar significa un estado fijo de conciencia. Ahora estás fijo en la creencia de que aquello por lo que oraste es un hecho de conciencia, porque cuando despertaste, estabas en paz. Sí, experimentaste, como Jacob, la alegría de la oración contestada. Un gran número de hombres y mujeres en nuestras clases bíblicas han aplicado esta fórmula bíblica, han atraído a compañeros ideales y son bendecidos. Recuerda que Dios une a un hombre y a una mujer en matrimonio. Debes darte cuenta de que nadie puede santificar un matrimonio, ni validarlo, excepto en un sentido confirmatorio. Esta fórmula bíblica te revela que para que un matrimonio sea real, primero debe ser espiritual, debe ser del corazón. En el corazón es donde habita Dios. Si ambos corazones están movidos por el amor, la sinceridad y la honestidad, entonces eso es Dios uniéndolos a ambos, verdaderamente es el matrimonio hecho en el cielo. Tú sabes y sientes que la acción de tu corazón es amor, y Dios es amor. Dios no está presente en todos los matrimonios, tal vez había motivos ulteriores a la unión. Si el hombre se casa con la mujer por dinero, por posición o para satisfacer su ego, ese matrimonio es falso, es una mentira. Si una mujer se casa con un hombre por seguridad, riqueza, posición, una emoción, o para vengarse de alguien, tal matrimonio no es de Dios, porque Dios o la verdad no están presentes, tales matrimonios no son reales. Muchos ancianos pueden casarse por compañerismo, son sinceros y ven a Dios en el otro. Su honestidad y sinceridad nacen del amor. Se respetan y se aman, es un matrimonio hecho en el cielo, aunque el fuego de la pasión y el impulso creativo hayan desaparecido hace tiempo. Recuerda que la honestidad, el respeto y la integridad también son del corazón, el corazón es donde vive el santo. Cuando hay un matrimonio real, verdadero, celestial, una unión de corazones, mentes y cuerpos, no puede haber divorcio, ni buscan el divorcio, porque es una unión espiritual, es una unión de dos corazones, cada uno está casado con Dios. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se dice que Jesús, en los nuevos dichos, respondió a la pregunta de cuando vendrá el reino de los cielos con las palabras, cuando ya no haya varón ni mujer, es decir, en un estado de conciencia dividido e indisciplinado. En el Evangelio de los Santos 12 Jesús dice, en verdad os digo que en Dios no hay varón ni mujer, y sin embargo ambos son uno, y Dios es el dos en uno. Él es ella, y ella es él. El Elohim, nuestro Dios es perfecto, infinito, y uno. Mi divina compañera, ahora estoy atrayendo a alguien que se ajusta a mi ideal. Él no quiere que yo me adapte, yo no quiero que él se adapte. Yo amo sus ideales, él ama mis ideales. Es libre, feliz, alegre y próspero. Tiene una mentalidad espiritual, ama a Dios y la forma en que Dios trabaja. Le quiero, le aprecio y le admiro, él me quiere, me aprecia y me cuida. Tengo estas cualidades para ofrecer a un hombre, soy honesta, sincera, cariñosa y amable, practico la presencia de Dios. Tengo dones maravillosos que ofrecerle, son de Dios, a saber, paz, buena voluntad, un corazón alegre y un cuerpo sano, él me ofrece lo mismo, es mutuo. Ahora exijo y sé que el hombre con el que me case debe estar a la altura de mi ideal. El hombre que encuentre según las leyes de la mente será un reflejo de mi propio pensamiento y sentimiento. Deseo consciente y alegremente la compañía de Dios todo el día y toda la noche. Esta presencia de Dios se manifiesta ahora a través de algún hombre, y estoy en completo acuerdo con el espiritual, mental y físicamente. Él me trae regalos de amor, felicidad, devoción y lealtad. Yo le llevo los mismos regalos. Tengo un profundo deseo de hacer su vida plena y feliz. Dios dirige mi vida a su manera, el hombre que atraigo es enviado de Dios. Lo que busco me busca a mí. El hombre que atraigo pertenece al amor, la salud y la armonía. Ahora abro mi mente y acepto este regalo del cielo. Gracias, Padre.